Bueno muchachos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O hacemos una más? ¡Y vamos con una más muchachos! Con una agujita de oro, te descorazonaré Con una agujita de oro, te descorazonaré Y prendida tú en mi pecho, como una rosa te llevaré Y prendida tú en mi pecho, como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro Me gustas mucho más, tus ojos, tu pelo, tu cara bonita Me miras, te miro, me gustas mucho más Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió Muertecito en el arroyo, el pobre se murió Amarrado con Matalba, el pobre se murió Flotando dentro del agua, el pobre se murió Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Ahora están preguntando, ¿quién fue quien lo mató? Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten, que averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mato Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mato Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mato Que lo cargue, que lo cargue, que lo cargue, que lo cargue ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? Ya no siento tus latidos como antes ¿Qué te pasa corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante Yo que soy casamentero Cuando tú me lo dictabas No dejaba de escucharte ¿Qué será lo que ha pasado? Yo me siento desinflado Y sin fuerzas para amar Mi corazoncito, que me ha abandonado Late despacito, no se escucha ya Mi corazoncito, que me ha abandonado Late despacito, ¿qué le pasará? Con Yuyo es una brujita Un mencucho que preparó Transformando el lochito en un terrible lobisón Es noche de luna llena Y un aullido se escuchó Y las mozas temblaron todas Porque ahí viene el lobisón Que te come, que te come Que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza Te destroce el lobisón Que te come, que te come, que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza, te destroza el ovicón Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu papacito Si me da permiso, si me da permiso de darte un besito Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso Y dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré vicioso Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo, lo que se unifica De que la cigüeña, de que la cigüeña no regale un hijo Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y allí pasaremos la noche